Buenas noches, hermanos. Para mí es un placer estar entre ustedes, especialmente, bueno, no especialmente por eso, pero una de las buenas razones es que veo muchas caras conocidas. Cuando vi aquí a un muchacho tocando guitarra, me dije, ¿y qué hace Aris tocando guitarra? Y me di cuenta que es el hijo de Aris. Así que estoy contento por esa parte. Sí, los dos, así me dijeron, pero hay uno que se parece más que el otro. La segunda razón por la cual estoy agradecido al Señor es porque siempre es un privilegio predicar la palabra. Así que vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos dirija en esta noche. Señor, con agradecimiento venimos a ti a pedir simplemente que nos des la gracia de predicar tu palabra como lo que es palabra tuya. Que nos des la gracia para entender tu palabra como lo que es palabra tuya. Y que permita, Señor, que tu gracia nos llene para poder aplicarla como lo que es palabra tuya. Lo pedimos para tu gloria. En nombre de Cristo tu Hijo. Amén. Yo no soy muy bueno para predicar de asuntos tópicos, así hablar del discipulado o algo por el estilo. Pero, así que me van a tener que soportar en esta noche. Pero, es algo que ha sido la marca de muchos de nosotros por años. Y, bueno, Aris, se puede acordar de los tiempos en que cuando como jóvenes nosotros fuimos discipulados juntos. Y es bueno ver el fruto de ese trabajo que todavía permanece. Pero, tenemos, con el tiempo uno aprende más y uno ve las implicaciones de las verdades de la palabra de Dios para nosotros. Y yo espero que algunas de esas implicaciones sean impresas en sus corazones en esta noche. Primeramente quisiera ver algo. Yo soy muy simple. No hay nada nuevo que yo voy a decir. Así que, todo es simple. Déjenme decirles primeramente que quiero dar tres factores básicos en cuanto a la enseñanza. Cualquier tipo de enseñanza. Buena, mala, cualquier tipo de enseñanza. Y estos tres factores son primeramente. Primero, que la enseñanza de cualquier persona en cualquier esfera, requiere de alguien que enseñe y alguien que aprenda. Simple. Obvio. La idea de que un erudito se hace solo es falsa. No hay nadie que sea un genio solo. Por ejemplo, si usted quisiera que su hijo fuese un físico nuclear, lo primero que usted le debe enseñar, ¿qué cosa es? Aprender a qué? A leer. A, B, C. Exactamente. Todos los grandes eruditos, todos los grandes sabios, tuvieron que aprender de alguien. Así que, en toda enseñanza, siempre hay alguien que enseña y alguien que aprende. La segunda verdad es que la enseñanza de cualquier material tiene como objetivo la aplicación práctica de esa enseñanza. Una enseñanza, un contenido que no tenga ninguna aplicación, es un contenido probablemente falso. Todo contenido que tiene verdad, tiene una aplicación. La enseñanza buena, tiene que tener una utilidad. El tercer factor que quiero mencionar en cuanto a la enseñanza, es que la enseñanza que permanece, es la que se imparte, se enseña el concepto y se modela. La enseñanza que permanece, es la enseñanza que se imparte, el concepto, pero también se modela. O sea, que hay un aspecto conceptual o teórico acerca de lo que vamos a enseñar, pero tiene también que haber un aspecto de modelaje e imitación y un aspecto de madurez. Lo que esto quiere decir es, que a la persona a quien nosotros enseñamos, debemos modelarle en la práctica lo que le enseñamos y debemos llevarle, por el uso de la práctica de esas cosas que le enseñamos, al punto de que se haga un colaborador con nosotros. Muchos de nosotros queremos enseñar solamente lo suficiente para que el otro esté debajo de mí, porque el Maestro tiene siempre que mantener algunos secretos. No así el Señor Jesús. Él dijo, vosotros ahora sois mis amigos, no mis siervas solamente, sino mis amigos porque os voy a enseñar todo lo que yo tengo planeado. Así que cuando hablo de la filosofía de la enseñanza, me refiero a esos conceptos generales que debemos tener presente cuando enseñamos o discipulamos a alguien. Y todos esos conceptos filosóficos de la enseñanza no tienen un mayor exponente que el Maestro de Galilea. Él fue el gran Maestro por excelencia. Él enseñó, tuvo discípulos, Él enseñó los conceptos, hizo ejemplo de ellos, los modeló. Y esos discípulos, practicando lo que Él les enseñó, vinieron a ser sus colaboradores. Así que con esto en mente, hermanos, vamos a simplemente dar algunos conceptos teológicos de lo que es el discipulado. La teología del discipulado es algo de lo cual usted oye hablar mucho, pero ve muy poco de ello. De hecho, hay dos cosas que yo creo que son bien ignoradas en el mundo cristiano. La primera cosa que es ignorada en el mundo cristiano es la Escritura. Es el libro más ignorado entre los creyentes. La Palabra de Dios. Es triste decirlo, pero cuando vamos a una iglesia general, común, los hermanos no conocen las Escrituras. La segunda cosa que es muy ignorada dentro de las iglesias es la misión a la cual Dios nos envió. Nosotros la llamamos, algunos, la llamamos la Gran Comisión. Y la Gran Comisión se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. Y este texto ha sido estudiado muchísimo, por mucha gente. y este texto ha sido puesto en libros. Pero muy pocos practican este texto. Y para ser una iglesia bíblica, este texto debe ser practicado en medio nuestro. Vamos a leer el texto. Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. Mateo está después de Génesis. ¿Por qué se ríen? Es verdad. No inmediatamente después de Génesis, pero es después de Génesis. Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. La Escritura dice, Y Jesús se acercó y les habló, diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Y el punto central, hermanos, es que la gran comisión, aquello para lo cual Cristo, la gran tarea a la cual Cristo mandó a su iglesia, se cumple cuando nosotros hacemos discípulos a todas las naciones. Ahora, recuérdense las tres cosas en una enseñanza. Hay conceptos que enseñar, esos conceptos deben ser prácticos y ser modelados, y debemos, entonces, hacer que esa práctica sea la norma del discípulo que tenemos hasta que ellos sean colaboradores junto con nosotros en el ministerio. Yo espero que el pastor Dacuña no crea que él va a vivir hasta que Cristo venga. Yo les aseguro algo, si Cristo no viene antes, él se va a morir. Y yo también. nosotros tenemos que dejar colaboradores con nosotros. Que queden siguiendo, llevando la obra del Señor. Ahora, la segunda cosa, la primera cosa es esa, hacer discípulos. Pero hay un punto aquí que es importante, una observación. Fíjese bien que el mandato no se limita a enseñar un conjunto de doctrinas. Hay muchos de nosotros que creemos que el discipulado es, bueno, mira, toma este libro y si es un libro por alguien que tiene como nombre Juan, siempre es bueno. John Piper, John MacArthur, John Calvin, todo lo que se llame Juan, son buenos. Toma este libro, lee ese libro, acabaste el libro, toma este otro. Eso no es discipulado, hermanos. Eso, cualquier impío puede hacerlo. Fíjense bien lo que dice el texto. El texto no dice enseñenles una serie de verdades y doctrinas. El texto no dice que debemos enseñarles teología sistemática, aunque eso es importante. Mira lo que dice el texto, hermanos. Enseñándoles ¿qué cosa? a guardar. Déjenme ponérselo entre nosotros aquí. La enseñanza no es un simple conocimiento de doctrina. La enseñanza verdadera la cual el Señor nos llama aquí es a enseñarles a obedecer. Y ahí está la diferencia entre lo que es hacer un discípulo y madurar a cualquiera con carburo. El texto nos manda a enseñar a obedecer. Y cuando viene a las cosas de Dios, nosotros no podemos enseñar a obedecer simplemente diciendo obedece. No. No es así. No es así. Ahí está el centro de la gran comisión en enseñarles a obedecer. Y Pablo entendió este principio. Dice 2 Timoteo 2.2 Lo que has visto, lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, esto manda a hombres fieles e idóneos que enseñen también a otros. Dice 1 Verde Juan capítulo 1 versículo 3. Lo que hemos visto y oído esto os anunciamos para que tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Fíjense bien, visto y oído. Pablo plasma esta verdad de la enseñanza a la obediencia a la Escritura en Efesios 4 capítulos 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 4 versículos 11 al 16 donde él nos dice que Dios ha dejado a la Iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y cuál es esta obra del ministerio que todos lleguemos a la unidad de la fe a la estatura de un varón perfecto y cómo hacemos eso cuando el cuerpo y sus miembros unidos entre sí cada uno haciendo su labor primer punto hay que hacer discípulos segundo hay que enseñarles a obedecer y tercero por necesidad hacer discípulos envuelve los principios que vimos al principio enseñar modelar y practicar hasta que lleguen a la madurez Pablo nos explica esto en 1 Tessalonicenses capítulos 1 y 2 y hermanos llegar a la estatura de Cristo llegar a la madurez de Cristo sin una relación de discipulado donde alguien enseña y modele y tú imites sin esa relación es imposible crecer en madurez espiritual oye es imposible para una persona crecer a la imagen de Cristo a menos que esté involucrada en una relación de discipulado donde esa persona pueda ver a otro practicando las escrituras y siendo enseñado a obedecer las escrituras fíjese 1 Tessalonicenses capítulo 1 versículos 4 al 6 eso fue lo que vimos que fue la lectura y yo quiero hermanos que vean esto aquí dice el versículo 4 porque conocemos hermanos amados de Dios vuestra elección ahora noten por qué Pablo está seguro de que conoce la elección de ellos de parte de Dios dice el versículo 5 porque nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente sino también en poder en el Espíritu Santo en plena certidumbre y ahora oigan aquí como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros el punto de Pablo aquí es que él no solamente les vino a traer palabras sino que les trajo el modelo y la práctica de esas palabras y cuál es la respuesta de ellos yo creo en Cristo Cristo ven a mi corazón ahora soy cristiano cuál es la respuesta de ellos donde está la clase de premembrecía yo quiero ser miembro de esta iglesia cuál es la respuesta de ellos ahora qué es lo que hay que hacer ir a la iglesia los domingos qué más leer la Biblia ok qué más cuál es la respuesta de ellos versículo 6 y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros amados hermanos muchos se convierten porque conocen a un cristiano pero muchos rechazan el evangelio porque conocen a un cristiano amados hermanos si nuestro evangelio no está envuelto en una conducta santa donde ellos puedan ver el evangelio practicado la respuesta de ellos al evangelio va a ser una respuesta simplemente en lo mejor de los casos de hacer una decisión pero los cristianos verdaderos no son de los que hacen decisiones mire la respuesta de ellos en el versículo 6 y vosotros vinisteis a ser imitadores de quién de nosotros hay muchos de nosotros hermanos que vamos a predicar el evangelio y al fin y al cabo cuando nuestra vida nuestra conducta mundana y nuestros pensamientos mundanos y nuestra perspectiva de la vida mundana se manifiesta a ellos no me mires a mí mira a Cristo y eso suena muy espiritual pero es falso si tú no puedes mirar a Cristo en mí quizás es tiempo de que yo me pare de predicar el evangelio y le diga a alguien sabe que disipúlame yo quiero que Cristo sea formado en mi vida para entonces yo predicar un evangelio que mi conducta y mis palabras se correspondan entonces ellos puedan decir yo sé lo que es un creyente ahí lo veo de mi padre de mi padre en Cotuí fuimos misioneros en muchos lugares aquí y en Cotuí estuvimos una vez y el padre el cura el padre el cura el sacerdote de ahí hermanos oigan esto ese sacerdote se paraba y le decía a la iglesia católica a sus feligreses que el único hombre santo que había en la ciudad era mi papá pero por favor no vayan a su iglesia el mismo sacerdote y claro todo el mundo sabía que el sacerdote no era santo tenía varias mujeres y varios hijos pero esa es otra historia pero el punto del discipulado cristiano amado hermano es que nosotros cuando comenzamos oigan bien cuando comenzamos a compartir el evangelio tenemos que traerlo con una vida santa para que ellos cuando respondan al evangelio sean imitadores el segundo punto de la filosofía de cualquier enseñanza es que lo que enseñamos debe ser práctico debe ser modelado si no es modelado y no es práctico no va a ser efectivo en prepena de tesalonicenses capítulo 2 Pablo llega al punto ahora de explicar más profundo lo que es hacer un discípulo mire el versículo 8 de primera de tesalonicenses capítulo 2 y recuerden hermano el versículo 8 está después del 1 lo pueden ver ahí tan grande es nuestro afecto por vosotros dice Pablo que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios sino también nuestras propias vidas porque habéis llegado a sernos muy queridos el discipulado cristiano envuelve una implica una relación personal déjenme decirles otra vez hermanos el discipulado cristiano o sea la tarea de la gran comisión en otras palabras lo que Cristo mandó a hacer a su iglesia demanda que nosotros tengamos relaciones personales íntimas porque sin ello no hay discipulado verdadero yo lo puedo engañar esta noche hermanos ustedes no me conocen excepto por algunos cuantos ustedes no saben quien yo soy yo los puedo engañar pero aquel que está contigo todo el tiempo y está practicando el evangelio contigo y te está diciendo mírame a mí como yo pongo este principio en práctica mírame a mí como yo pongo esta verdad del evangelio en práctica mírame a mí como yo lo hago y tú lo ves ese no te puede engañar y para ser discípulos tenemos que tener ese nivel de relación en realidad hermanos después de esta introducción déjenme entrar al mensaje a mí no me dijeron la hora ni veo reloj allá y hacía tiempo que no predicaba así entonces cada vez que hay tiempo así yo me aprovecho no estoy bromeando hermanos hermanos la realidad es que Pablo aplica en su vida todas 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 las verdades que tienen que ver con la crianza de los hijos al discipulado de hecho en los versículos 7 y en el 11 dice en el versículo 7 del capítulo 2 antes fuimos tiernos con quien con ellos como la nodriza que cuida de sus propios hijos de que a que se refiere allí a una madre luego en el 10 dice vosotros sois testigos y Dios también de cuan santa justa irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes así como también sabéis de que modo como el padre a los hijos os exhortábamos y consolábamos déjenme ponérselo de esta manera mi amado hermano y mi amada hermana disipular es criar hijos disipular es criar hijos una pregunta cuáles son las personas más fácil cuantos de ustedes tienen hijos que bueno yo no me voy a poder a predicar eso ahora pero tengo que decir hermanos que desafortunadamente en la iglesia cristiana de hoy en la república dominicana y en los estados unidos los hijos son vistos como un estorbo a nuestros propósitos de superarnos económicamente estamos destruyendo la semilla del evangelio para la siguiente generación por nuestro egoísmo y nuestra avaricia así es así es así es Pablo toma todos estos principios de lo que es criar a un hijo del antiguo testamento y los aplica al discipulado así que déjenme hermanos ir por algunos de esos principios en deuteronomio capítulo 6 versículos 4 al 9 dice oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales ante tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas el moto el lema de nuestra iglesia es la palabra de Dios en el individuo en el hogar y en la iglesia y lo que buscamos es saturar esas tres cosas con la palabra de Dios ¿Quién es el responsable de disipular a tus hijos? ¿Por qué entonces le damos la responsabilidad a otros? por ejemplo a una iglesia ¿Por qué nosotros demandamos que en una escuela dominical a mi hijo se le enseñe mientras que yo me paso de lunes a sábado sin abrir la Biblia ante ellos? por responsabilidad del maestro de escuela dominical enseñarle el catequismo o lo que sea que están enseñando que bueno el currículo de niños deseando a Dios pero niños deseando a Dios solamente viéndolos el domingo en la mañana mientras que de lunes a sábado usted más en nada con sus hijos los va a dejarlo ahí niños deseando a Dios y nunca conociendo a Dios mira lo que dice aquí el texto la casa tuya debe estar llena saturada de la palabra de Dios donde quiera que ellos estén presentes deben oír de ti como padre y de ti como madre la palabra de Dios no solamente hablada no solamente leída sino también modelada de hecho déjeme decirle un secreto si cada padre y cada madre disipulara a sus hijos ya la siguiente generación está ganada ahora ¿cuál es el grupo de personas más fáciles para ustedes padres disipular? dígame ¿ah? los hijos son los más fáciles están ahí ellos nacen con el corazón dado a ti ellos te ven a ti como el único ellos te ven a ti casi como Dios ¿y qué hacemos nosotros? ya ni queremos darle el pecho porque eso nos va a quitar el tiempo para irnos a trabajar y hacer dinero ni queremos relacionarnos con ellos gracias a Dios por este bebé y gracias a Dios por la sirvienta que se va a encargar de ellos hasta que tenga dos años y entonces gracias a Dios por el kinder que se va a encargar de ellos hasta que tengan seis años y gracias a Dios que tenemos un colegio bíblico ¡guau! y lo vamos a matar ellos se encargarán de ellos hasta que tengan dieciocho años y no estamos en contra de esas cosas hermanos pero tu responsabilidad la responsabilidad de disipular a tus hijos es tuya no del colegio no de la escuela dominical ni aún del pastor ellos tus hijos son los más fáciles para disipular porque tú los tienes pero déjeme hacer otra pregunta otra vez ¿quiénes son los más difíciles para disipular? ¿por qué? exactamente porque ellos saben que tú eres un hipócrita que hablas mucho de la palabra de Dios pero como tú no practicas la palabra de Dios tú no puedes ser modelo para ellos disipular es criar hijos en Josué capítulo 4 tenemos el pueblo de Israel que ahora cruza el río Jordán y Dios recuérdese que paró las aguas de Jordán que venían y hizo una pared de agua hermanos ¿se imaginan lo que es eso? usted está caminando en una pared de agua sin ningún cristal ni nada tú haces así y te mojas la mano uy ellos cruzaron por el poder del todopoderoso y sabe cuando todos cruzaron Dios le dio a los sacerdotes quédense ahí que todavía ustedes no han acabado Josué tráeme doce uno de cada tribu y van a coger cada uno una piedra del medio del río y la palabra para ir piedra no es una piedrecita es lo que en el cibao conocemos como un peñón y yo quiero que ustedes ahora cada uno de ustedes tome cada uno su peñón y haga un montón de piedras ¿para qué? para que cuando tú vayas por el camino y tus hijos te pregunten papi ¿qué es eso? de nuevo hermano déjeme decirle que el hijo no estaba caminando con el maestro de escuela dominical ni con el maestro de matemáticas él estaba caminando con su papá papi ¿qué es eso? ese montón de piedra mi hijo sí mira el día que pusimos ese montón de piedra Dios hizo una obra portentosa déjame contártela cuando los jueces el tiempo de los jueces llegó dice la palabra de Dios en una nota muy fúnebre que entonces se levantó una generación que no conocía lo que Jehová había hecho ¿de quién fue la responsabilidad de que esa generación no supiese no entendiese no conociese lo que Jehová había dicho había hecho de los padres por último hermano en este punto ¿cuál es la frase central en el libro de Proverbios? si alguien se acuerda exactamente pastor después de los primeros siete versículos en el capítulo uno donde Salomón escribe el propósito de los Proverbios para dar sabiduría al simple para entender doctrina para dar discernimiento para dar sagacidad una vez que él establece los propósitos entonces comienza la enseñanza en el versículo ocho y la primera frase es oye oye una vez más hermanos oye no el hijo de Rafaelito no el hijo de Mercedes mi hijo mi hijo tiene que oír de mí mi hijo tiene que ver a Cristo en mí mi hijo tiene que enseñar que aprender las doctrinas de la palabra de Dios de mí y que bueno cuando va a una iglesia y se predica la palabra de Dios y el hijo puede regresar a la casa y decirle papi el mensaje de hoy fue totalmente escritural porque tú me has enseñado la escritura y yo sé que nuestro pastor está predicando la palabra de Dios no cuando algunos hijos que se convierten de verdad van donde el padre y dicen papá que mensaje más bueno fue ese hoy ¿cuál mensaje? el que oímos ahorita papi o cuando se sientan a comer y el hijo dice papi ¿qué te gustó más del mensaje? él habló de Dios ¿verdad? padres ustedes deben venir a esta iglesia cada domingo en la mañana con cuaderno y lápiz a tomar notas a escuchar para luego entonces ir a sus casas a recalcar el sermón a sus hijos y decirles a ellos ¿cómo tú lo vas a poner por práctica para que ellos te imiten? la imitación hermanos es la clave del discipulado por eso es que los padres son llamados a discipular a los hijos y por eso es que si nosotros estamos discipulando a alguien en la iglesia tenemos que entrar en una relación con ellos que nos permita pasar tiempo con ellos que ellos vean nos vean practicando lo que nosotros predicamos ahora mismo mi hijo no está aquí está con cuatro jóvenes él tiene 16 los otros jóvenes están entre 15 y 19 y son jóvenes con los cuales estamos trabajando y están aquí para que ellos vean lo que estamos haciendo aquí para que vean no los trajimos a construir una misión a hacer una una casa no, no simplemente queremos que vean y déjeme decirle algo padre los hijos bueno antes de eso déjeme hacer una pregunta ¿cuántos de ustedes están discipulando a alguien? que bueno déjeme hacerle la pregunta otra vez porque yo creo que ustedes no han entendido nada de lo que yo he dicho ¿cuántos de ustedes están discipulando a alguien? amados hermanos todos ustedes están discipulando la pregunta es estamos discipulando bíblicamente ese padre ausente que nunca dirige a su familia en un devocional familiar que nunca está presente con una Biblia hermano enseñando a sus hijos está discipulando a sus hijos él les está enseñando que la palabra de Dios no es importante que la palabra de Dios solamente es para los domingos y que la palabra de Dios tiene un valor muy poco porque mientras otras cosas me quiten la atención entonces la palabra de Dios va a ser echada a un lado usted está discipulando y tus hijos te están imitando de hecho quien nos discipula es aquel a quien imitamos en otras palabras déjenme poner eso al revés a quien imitamos es quien nos está discipulando y este principio es un principio que permea todas las cosas hay iglesias en este país y en mi país que lo que están mirando es a otras iglesias para imitarlas en vez de tomar la palabra de Dios y decir que ha dicho Cristo a su iglesia y a veces nos volvemos locos con el éxito de otras iglesias y queremos que lo que están haciendo ellos que nosotros no estamos haciendo mire yo he estado en conferencias de pastores muchísimas de ellas y a mi me gusta ir a las conferencias donde no me conocen porque generalmente en esas conferencias de pastores usted se sienta como es la primera vez y todos los pastores no se hola mi nombre es Josué mi nombre es el Pedrito mi nombre es Ramoncito mi nombre todos son chiquitos bueno y la primera pregunta que te hacen generalmente es esta y cuantos miembros hay en tu iglesia y a mi me da pena esos hermanitos que tienen solamente treinta cuarenta bueno yo yo treinta ¿cuánto? ¡da! y usted y cuando llegan a los cien ya con ciento cincuenta ¿y cuánto usted? trescientos ¿y usted? ¡ja, ja, 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 ochocientos y yo siempre me quedo de último trato de hacer lo posible ¿y usted? bueno nosotros tenemos quince mil miembros y tenemos cuatro mil nuevos creyentes que lo vamos a bautizar la semana que viene y no sabemos dónde meterlos de hecho ahora mismo tuvo una una remodelación de sesenta millones de dólares y entonces la iglesia se ha expandido y ya vamos a tener que comprar un mall completo para desbaratar el mall y hacer la iglesia porque nuestra iglesia está creciendo increíblemente ¿usted sabe qué hacen nuestros pastores cuando yo digo que yo tengo quince mil miembros y hay cuatro mil más que vienen? ¿y qué usted hace? inmediatamente ¿qué estrategia está usted usando para tener tanto crecimiento? al fin y al cabo no aguanto las risas le digo mire en mi iglesia somos como ochenta si llegan cien pero hay un punto aquí importante hay un punto importante amados hermanos hay muchas iglesias que su discipulado es imitar los métodos de otras iglesias y ver cómo ellos están teniendo gran éxito y generalmente las iglesias que tienen grandes éxitos en números lo que están haciendo es barajando a los mismos cristianos entiendo que baraja al mismo cristiano usted baraja y pasa la misma carta ochenta y después ochenta usted se acaba el juego vuelve otra vez y lo manda son los mismos dando vueltas cuidado amado hermano que imitemos la iglesia de Cristo no a otras iglesias cuidado padre si tu hijo está imitando a otra persona porque tu no estas presente cuidado hermano de la iglesia local si tu estas confundido perdido porque no tienes a nadie en la iglesia quien te agarre de la mano y te diga aprende de mi imítame de hecho yo le voy a dar un reto que va a asustar al pastor pero cada hombre en esta iglesia debiera tocar la puerta a él boom boom pastor búsqueme alguien que me disipule o usted me disipula porque yo quiero disipular a otros para la gloria de Cristo usted sabe que nosotros tenemos mucha gente que quiere ser líderes ellos quieren tener la posición ellos quieren estar aquí al frente pero son pocos los que quieren los que quieren disipular que Dios nos dé disipuladores bien para empezar el mensaje hermanos déjeme decirle que hay un cuarto principio primero es que Dios nos mandó a disipular segundo es que nos mandó a enseñarles a obedecer lo tercero es que el disipulado debe ser algo personal como criar hijos lo cuarto es el principio de la selección que debemos tener estos jóvenes que yo traje a este viaje es un viaje no de nuestra iglesia yo no hago viajes de iglesias yo invito y selecciono a los jóvenes que van a estar aquí conmigo o con quienes yo me voy a juntar debemos seleccionar a quienes vamos a disipular en la iglesia y hay varias características solamente voy a dar tres que aprendimos Aris Elías y yo juntos primero todo aquel que quiere decir ser disipulado debe ser enseñable pastor yo solamente quiero saber acerca de la doctrina del Espíritu Santo tomate este libro mi hijo léetelo y nos vemos el año que viene pastor a mi lo que me interesa es la escatología porque es el tema el que viene a aprender debe decir yo estoy listo a que tú me enseñes lo que sea vamos a empezar de cero debe ser enseñable lo segundo es que deben ser moldeables toda enseñanza todo disipulado tiene solamente un objetivo ser conformados a la imagen de Cristo más nada y si tu carácter no va a ser transformado a la imagen de Cristo yo lo siento yo no tengo tiempo para ti de hecho quizás el pastor tiene seguro que sí que hay muchas personas que vienen aún a pedir consejería y son personas profesionales en recibir consejería siempre vienen porque tienen un problema y hay que darle media hora media hora media hora media hora y una hora y el grito y la llamada y que yo me estoy muriendo nosotros no tenemos tiempo para eso estamos buscando hombres y mujeres que quieran ser moldeados a la imagen de Cristo más nadie tercero deben estar disponibles pastor yo quiero que usted me disipule yo estoy dispuesto que lindo sería estar a la imagen de Cristo pastor dígame nos vemos el sábado a las 6 de la mañana esa es la única hora que yo tengo para ti pastor pero espérese que usted no entiende yo tengo dos trabajos porque que me acabo de comprar un BMW y no puedo pagarlo sal del BMW sal del nuevo apartamento vete a una casa que tú puedas pagar que no tengas que trabajar vive con un sueldo deja a tu señora en la casa disipulando a los hijos junto contigo y nos vemos a las 6 de la mañana el sábado yo me acuerdo una vez que era a las 6 de la mañana que yo me tenía que reunir con el que nos disipulaba yo vivía en el puente de la Duarte en el puente de Duarte de este lado y él vivía en la 27 de febrero con Núñez de Cáceres y a veces yo no tenía el dinero para el carro público y yo me iba a pie eso no era yo solo Ariel está ahí todo el mundo está ahí que eso era regular una vez llegué a las 6 y 10 de la mañana que tuvo que aquí y se me hizo un poco tarde ven el sábado que viene a las 6 de la mañana que abusador verdad no amados hermanos el reino de Dios es para hombres para valientes que lo arrebaten el reino de Dios es para mujeres mujeres de verdad que estén disponibles para Cristo para cerrar la introducción déjeme no hermanos estoy casi acabando no se preocupen déjeme señalarle la importancia de lo que es hacer discípulos para un hombre como Pablo dice 2 de Corintios capítulo 2 versículos 12 y 13 lo siguiente cuando llegué a Troas 2 de Corintios capítulo 2 12 y 13 cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo oiganme bien ahora hermanos aunque se me abrió puerta en el Señor la puerta abierta por el Señor para tú predicar el evangelio no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito así despidiéndome de ellos partí hacia Macedonia para Pablo era mucho más importante estar con el hombre con el joven que estaba discipulando a quien en la carta que le escribe le llama mi hijo que plantaron iglesia en Troas usted sabe por qué porque Pablo sabía que hacer discípulos es más fructífero en carácter y en número que evangelizar solamente de hecho si usted evangeliza todos los días a una persona todos los días y una persona todos los días viene a los pies de Cristo con usted al final de ese año ¿cuánto usted tiene? 365 creyentes yo prefiero disipular a una persona por año a los 12 años ya yo voy a tener muchos más discípulos que lo que usted tiene en decisiones haga la cuenta no perdamos hermanos la visión que Dios nos ha dado de moldear el carácter de Cristo en una persona por 500 que van a hacer decisión mañana eso es un mal negocio en el evangelio de Cristo a nosotros se nos ha llamado a ser discípulos no a sumar la centralidad del discipulado reside en que la enseñanza sea practicada delante de ellos y que ellos se hagan imitadores quiera Dios que si en esta iglesia un grupo de ustedes empieza a ver estos principios haya discípulos para la gloria de Dios en un futuro y yo quiero dejarles con algunas palabras que debiéramos decir al final de nuestros días dice Pablo no busquen la cita yo se la voy a dar más tarde y enviamos a Timoteo nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe cuando Pablo tomó a Timoteo era mi hijo cuando Pablo lo manda a primera a Tesalónica ya él no es su hijo él es su colaborador eso es primera Tesalonicenses capítulo 3 versículo 2 por esto hermanos por esto hemos sido consolados en vuestra consolación pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros 2 Corintios 7 13 a Tito verdadero hijo en la común fe gracia y misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador y dice Pablo vosotros sois testigos y Dios también y esto es lo que se llama hacer discípulos de cuan santa justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes así como también sabéis de que modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria porque cual es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida vosotros sois mi corona y gozo óiganme bien hermanos mandar ese peso dar ese peso en la ofrenda no te da un ladrillo más en el cielo trabajar en la escuela dominical de vez en cuando dar una clase o venir y hacer cualquier cosa son cosas buenas pero la corona que debemos poner a los pies de Cristo son los discípulos que Él nos da por su gracia quémate dedícate a una sola cosa como tu tarea a ser discípulos para la gloria de Cristo cuando Él está tocando el piano cuando Él está tocando la guitarra cuando el otro está predicando estamos modelando algo para que el próximo tocador de piano el que va a tocar la guitarra el próximo la siguiente generación vea hombres santos tocando no solamente buenos músicos hombres santos para que el que se predica aquí ellos vean hombres santos para que ese niño de tres años vea un hombre santo en la escuela dominical ¿por qué mujeres enseñando? no es que está malo pero cuántos de nosotros quisiéramos ver a hombres enseñando tomando su posición de líderes en el hogar y en la iglesia siendo discipulados y discipulando a sus hijos para que en aquel día puedan decir vosotros soy mi gloria y gozo vamos a orar Señor danos el ser discipulados y discipular oh Señor yo te pido que en esta iglesia por tu gracia los hogares se conviertan en centros de entrenamiento de niños para el ministerio en cualquier forma que nosotros de nuestros hogares podamos producir discípulos que son doctores discípulos que son abogados discípulos que son pastores Señor que en en tu iglesia sea un centro un faro del cual salgan discípulos no solamente a Santiago o a Barahona sino a todo el mundo y que cada miembro encuentre lugar para ser discipulado y para discipular para que así completemos la tarea que tú nos has dejado la de ir y hacer discípulos a todas las naciones lo pedimos para tu gloria en el nombre de Cristo Amén